Seguimos enfocando, seguimos grabando la parte de arriba de la iglesia católica de Nakaome. Esta es la iglesia católica, en Nakaome Valle. Esta iglesia es muy, muy antigua. No sé cuántos años puede tener, pero es bien antigua, miren. Es bien antigua, no sé cuántos años puede tener, pero sí, es bien antigua. La iglesia católica de Nakaome Valle. Vamos a sacar aquí, la alcaldía. La alcaldía municipal de Nakaome Valle. Esta es la famosa alcaldía municipal de Nakaome. Vamos a buscar ahí. Hay unos dibujos ahí. Hay unos dibujos, aquí vamos a enfocar, miren. Miren que hay unos dibujos, miren. Ahí está el melón, miren. Aquí se cosecha el melón. Ahí es la tierra de Miguel Molina. La sandía. Ahí está otro, miren. Otro dibujo de la carreta con los bueyes. Y las ruedas que ahora ya no, son antiguas. Ya no es cualquiera que tiene esta carreta de bueyes. O estas ruedas. Miren. Está la muchacha con las tortillas, miren. Ahí está la, abajo están las, las mujeres ahí recogiendo pipianas, ayotes, miren. Las casitas. Miren. Van con las canastas, llenando las canastas, miren. Para ir a vender al mercado. Este otro pichete, miren. Estos pichetes los siguen ahí al primo Juan para que haga una sustancia de arrobo, eh. ¿Me acuerdas cuando la finada Luisa? Cuando Doña Luisa, perdón. Cuando Doña Luisa hacían sustancia de arrobo. Miren. Miren. Este es el hombre con machete, miren. Cortando. Esta es caña. Cortando caña, miren. Cortando caña, miren. y el famoso puente de Nakaome, el famoso puente dibujado aquí están unas garzas dibujadas ahí está un pescado, un pescado aquí está bien dibujado aquí, el bote, el camarón ¿qué está? el camarón, miren, frito empanizado, yo le aseguro y miren, camarón bien hecho miren está todo, en ganas de hacerlo frito empanizado aquí está, miren la famosa, los famosos canechos miren están los canechos miren sopa de canecho, el herido con verdura sal beba, miren aquí están enfocando, miren, el famoso, famoso canecho, los canechos miren aquí estamos enfocando a un hombre en el dibujo un hombre sacando sal del mar, de la salinera podríamos decir miren, está sacando sal blanquita aquí es la sal que sacan de la salinera de allá de San Lorenzo de todos los lugares ahí miren la sal seguimos aquí grabando miren en la calle de la alcaldía que va para donde vivía el famoso Sammy el gordito Sammy, cariñosamente miren, están en unas casas antiguas, antiguas de la alcaldía miren, en la calle de Nacadome, rumbo al mesón que es de don Juan Melgar famoso mesón, miren, casa es antigua miren en estas casas, no se cuantos años pueden tener estas casas pero lo que se es, es que es muy antiguo aquí llegamos rumbo al mesón, aquí es donde vivía nuestro amigo Sammy en esta casa de vida, nuestro amigo Sammy en esta esquina vamos derecho rumbo al mesón, de don Juan Melgar mesón le dicen a una cuartarilla, así le dicen al mesón vamos a enfocar aquí, rumbo a la aquí vamos a enfocar, vamos rumbo a donde las madres, un salón parroquial donde dan catequesis y todo eso, miren salón aquí, miren al fondo aquí es donde viene a, cuando hay misa, viene uno a decir aquí quiero que me pasen a esta misa, centro de derechos laborales miren este es, este es aquí donde viene a decir uno que es una misa aquí vamos contigo al salón parroquial, aquí la casa de las madres, comúnmente la casa de las madres, perdón, la casa de las madres aquí vamos rumbo a, allá al río, donde están las bombas que quedan en el agua esta es la casa de las monjitas, miren y todo esto aquí, en la casa de las de las queridas monjitas, aquí en el home valle en la tarde, todo esto aquí miren todo esto aquí, aquí es donde habitan las monjitas, aquí de católicas, la calle va a dar, allá donde mi mi primo hubo, mi hijo de don Paulino en el fondo, miren rumbo al río casi ya, rumbo a la puntilla rumbo a la puntilla, miren rumbo a la puntilla, miren que estén viendo en España, en Estados Unidos, donde quiera, miren estamos enfocando el torreón el torreón de donde fue donde estuvo el cuartel aquí en en Nacaume Valle, miren todavía existe, miren, el torreón miren que es el torreón enfrente del banco de de occidente, miren el torreón aquí, miren donde se ponían los soldados a ver a quién miraban para todos lados, miren este es el torreón de Nacaume Valle todavía está en pie, miren han hecho unos han pintado aquí, miren han pintado, miren hay una muchacha está van los bueyes, miren van, hay una carreta con con bueyes, miren hay una carreta de las antiguas de las que hay muy pocas ahora hay muy pocas carreta, miren ahí está el buey, miren se llama el buey de maizón mundo maizón, miren miren cuantos miren, ahí está una muchacha queriendo hacer tortillas, miren lástima que no se pueden cocer este es el pichete, miren este es un garrobillo ahí para hacerlo sustancia de garrobo para mandarle al primo ahí no obstante de pichete le digo que van pones más toro lo que es ahí estamos miren este es la este es el torrión aquí el mero torrión el torrión donde donde fue el cuartel fue el cuartel aquí en Nakaome verdad aquí me acuerdo que mi mamá le lavaba y le planchaba a todos los los soldados ella me contaba que que lavaba y planchaba verdad vamos a ir por aquí rumbo donde fue el depósito donde fue el depósito de 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 coca-cola de cerveza esta es la calle de Nakaome valle ven este es un restaurante que está cerrado un restaurante chino era está cerrado miren son las calles de del banco del banco occidente rumbo a donde era el el depósito de Don Ovidio popularmente Don Ovidio en las calles de de Nakaome valle aquí esquina opuesta a la derecha va para la caldilla ahí donde está ese carro ahí a la derecha era el famoso depósito de Don Ovidio aquí llevan los camiones llegaban los camiones a a llenar fresco cerveza miren todo este era la el depósito Don Ovidio vamos a agarrar rumbo a la caldilla miren aquí están unos locales ahora todo esto aquí ese portón por ahí entraban los camiones a cargar fresco cerveza ahora ahora aquí está la cooperativa Guadalupe digamos rumbo a la alcaldía rumbo a la alcaldía esta es la cooperativa Guadalupe contigo está la alcaldía miren miren ahí es ese portón el portón donde era el el depósito Don Ovidio ahí entraban los camiones a cargar miren fresco y cerveza esta es la famosa alcaldía en Acabo Me Valle miren esta vivienda esta vivienda está la formada alcaldía miren alcaldía en Acabo Me Valle antigua esta alcaldía que se ven en la dirección pero no este es el 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 Gracias.